Oye, será normal, es que compré dos boletos para el teatro, de los de arriba, baratos, y haz de cuenta que no pasaba de mil pesos y bien raro que me llegó el mail diciendo gracias por su compra de siete mil novecientos, será normal. ¿Qué chingados hiciste, Bora? ¿Qué hiciste? Es que nada más le di a comprar dos, por eso, ¿no? Ya valió madre ese pedo. Ven a desayunar, y si tenemos o se lo debemos al banco el desayuno, así va a estar. Jode y jode todo lo que le resta en los días, hasta que se aclare el pedo con el banco. Así va a estar a chingue y jode, porque así son ellos, se prenden, son demasiado excesivos. ¿Y sabes por qué? Porque como nosotras casi nunca cometemos errores, el primer error que cometas, de ahí sí agarran, lo magnifican para estar chingando. ¿Será que nosotras ya estamos impuestas que siempre andan haciendo sus babosadas? ¿A poco no? Ya hasta sabemos. Es más, ya por eso ni les discutimos. Ya dice uno, ay, este cabrón. Ya sé cómo es.